Y bueno, sí, estaba recontrolativo hace 7 días, pero sí, ahora estoy volviendo con más contenido del Final Fantasy Sonics Direct. Bueno, del Final Fantasy Direct, pero se me trajo la pinche lengua. Y bueno, como están todos mis conejitas y conejitas, sigo comentando. Todo bueno y bueno chicos, esto es lo que estamos acá, en un nuevo video de Final Fantasy Sonics, esta vez en Final Fantasy Sonics Cloneval. Sí, esta es la versión demo, bueno, obviamente ahí se nota. Y si este es un S-NAS diferente, no es un par de Sonics, sino es algo que la verdad está interesante. Ya fue un poquito para más o menos familiarizarme con este que tengo que hacer. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que chapar las pelotas, tenemos personajes como Sonic, Mario, bueno, Super Mario, bueno, Yoshi y Tails metes de Power. Pero bueno, vamos a jugar un poco a poco con ellos, así que bueno, se puede ver que se puede jugar de cuatro personas, pero... Bueno, no sé si tendrá servidores o será el modo local, pero bueno, ¿qué vamos a dar? Vamos a ir con Sonic, le damos Start, que sería Enter, no sé por qué es Start. Y bueno, tiene dos. Tiene Server Den, New to Cronival, empieza aquí, Spring Station, que es de Rock Clones, que sí, no lo compré todo, pero bueno. Bueno, a ver, ¿cuál es el punto? Además que me recuerda mucho esto al... Al... El... El... Sonic the Hedgehog para... No me acuerdo con una consola medio antigüita, pero tenía mi celular antes, pero... Para poco. Como no tengo el nuevo celular, así que no creo que funcione. Pero bueno. Este... ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que reventar todas esas cosas de acá. ¿Con qué? Con la pelota. O sea, la pelota no tiene que irse de acá. También hay anillos. O sea, los anillos pueden ir por acá. Uy, uy, uy. Aprovecho, aprovecho, anillos, anillos, anillos. El... El... El abuelo no tiene que irse. No se tiene que ir la abuela, sino Skane Over. Pero creo que la abuela no se está yendo por ahora. Es un poco difícil manejar a Sonic. Pero ahí está la pelota. Se ve la lenteja, pero bueno, ¿qué más está? Acá agarrotó anillito. Dos anillos más. Epa, epa. Tengo miedo de que justo la pelota no nos sale. Bué... Ya, tres anillos. Pero más o menos es así. Hay más niveles. Este es el más fácil, aunque perdí como dos vidas antes. Bueno, los gráficos también, ¿eh? El Sonic. Ahí, todo bien. Pero bueno, ahora se volvió un poco lento. No sé por qué. ¿Por qué se volvió lento? What the fuck? Queda solo uno. Creo que ya está. Con ese ya está. GG's. Como dije, esto es algo, por si decirlo, fuera de normal. Pero está bien. Una vez hay que innovar, vamos con el acto 2. Cyberdenk, Sony. A todos. Y ahora acá no tiene que irse en dos lados. Que se tengo. Bueno, ¿qué puedo hacer de portería? A ver, voy a hacer de portería por acá. A ver, primero que caben las zonas de ahí. No, 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 ahí. Pero si te... ¡Ay, qué lagas! ¡Qué buf! ¡Qué buf! ¡Se recibió bien raro, eh! Ok. Ten, 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 ten. No te vayas. Ok. Bien. Solo puedo ir para adelante y para atrás. No puedo agachar. Quisiera ganar los rings. Pero sería este... ¡Ay, carajo! Sería este arriesgarme a perder. No quiero perder ni una vida. Ok. ¿Qué carajos? Sí. Ah, ok. Me dio otra bolita. Esa bola creo que la voy a subir para arriba. O no sé si... Este... No, me deja. No, me deja. No, me deja. A ver. Vamos. Pelotín. Pelotín. Ahí explotó. Uff. ¿Me lo puedo reventar yo? Que sería demasiado. Ok. Reventó. ¡Ay, por allá! Va a ser escudo por acá. ¡Uy! Ok. Ok. No es necesario que las dos pelotas se vayan, sino que una se vaya. ¡Ah! Me quedé con una. ¡Ah! Me quedé con una pelota. Ok. Uff. No. No. Bueno, creo que no bajan. No, no bajan. No se quedan en ese lugar. Tan, tan, tan. Si bajan, si bajan. Si bajan. No, no. La música está chida, ¿eh? Tampoco digo que es la mejor música. Pero está bien, ¿eh? ¿Qué? Quisiera tener un compo pero no sé si creo que es modo local Y digamos que Ok, vamos a coger a otro personaje Ahora sería Mario Voy a intentárselo otra vez Voy a intentárselo otra vez en esta zona de ahí porque es un poquito pegado Pero vamos a hacer los sprites de Mario ¡Epa! El sprites de Mario es como el... Ok, salta mucho, eh Salta mucho, pero... Vamos a hacer los intentos Un intento con Sonic, un intento con Mario Y ya con Yoshi, con Tails Lo voy a hacer ya En la segunda zona Para que sea un poco... ¡Puta madre! Bueno, vamos a hacer acá un buen rato porque No, no, no quiere romper ese... ¡Ay! Estaba cerca Lo voy a romper, lo voy a romper ¿Es en serio? ¡Pero no lo rompe! ¡Hasta madre! No quiero ir porque si no... ¡Ay, no hay una pelota! Ok, y se va, y se va, y se va, se va, se va... Bien, bien, bien Ahora quiero que vayan para abajo No, creo que ahí no me van a quedar aquí No, no, no No Y ahora ¿Cómo lo dirijo para abajo, güey? Para que se vaya abajo Ok, se murió ¿En serio? ¡Oh! El gato me está moviando, no sé por qué ¿En serio? Cuando pum, por encima se explota, literal, explota Ok, ahora está complicado hacerle para abajo No sé por qué explota de la nada No lo entiendo, literal, no lo entiendo No Ok, tampoco me quiero estresar demasiado Así que vamos con Yoshi En la segunda fase Que es Spring Station Esta, 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 esta canción ¡Uy, what the fuck, ¿es en serio? Ok, Yoshi es... Ahora sí salta mucho, eh Yo creyendo que le salta poquito Pero sí salta Creo que no puede ir para abajo Porque me, me mato Literal, hay, 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 hay este, púas Bueno, explotaron varios A ver Explotó otro Estoy explotando varios Ok, explotaron todos Ahora, ahora sí llega Bueno Por fin, llegó Carajo Te lo juro que me demoro más en En terminar los niveles que otra cosa Ya llevamos 15 minutos de video, literal No mames Ahí se me da cuenta que el Clue Neval La otra L Uy La otra L está mal posicionada Uy, joder ¿Qué es esto? Se me cae, 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 se me cae Bien, ahora vamos con los Contails Es del Spring Station Son No, no puede volar Ya sería muy chido que volara, pero no puede Ok Pero mira como camina Mira como camina Si tuviera un lugar más Podría ver mucho mejor como camina En media portería acá defendiendo Uy, sigue la otra pelota, espérate Bueno, bueno Vamos, pelotas Bien, chichi Con dos vidas nomás Mira, Tails no tiene pose de victoria como los demás Bueno, es una demo Así que no hay problema Mira, hay una aplicación para que un wey te controle tu PC O sea, con permiso obviamente Uy, uy, uy Allá la... No, no Uy, uy No, me caí Puede ser que lo utilice eso también Usted lo van a ver cortado para que ustedes no estén bien Bueno, sí Ustedes están viendo cortado Porque el trámito yo tengo que estar esperando que la pelota rebote Y eso no pe Gain number Pero bueno, en fin Este es Faris de Sonic Chronival Seguramente tiene más, tiene acto 3 seguramente Pero bueno, es una versión demo Seguramente cuando salga completo Lo tenemos jugando en el canal también completo obviamente Así que bueno, en fin Pero espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video O directo Chau ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.